Ok, parte 7, vamos a ver como nos va con la parte 7 En la última parte creo que no nos fue extremadamente bien Creo, no, no, no nos va bien, aparte me ilusionó, me engacho un personaje que no era nadie Pues era un papanatas ahí nomás Y yo ilusionadísimo, pero bueno Aquí no me fijé si salió algo o no salió algo Estoy aquí un poquito batallando con algo del trabajo Que me tiene ahí preocupadón Este, ahí vamos a aplicarle Creo que no salió nada, no, no salió nada Segundo intento, a ver A ver si hay que ponerle atención porque es que ando aquí con lo del trabajo Si, trabajo mugroso Pero bueno, es el que me hace tener esgemitas Aquí sale cuántas, a ver Bueno, ya como que salga una, supongo que está, está bien Ando aquí tocando el micrófono Bueno, el micrófono pues es el celular nomás, ¿no? O sea, no grabo en una computadora, grabo aquí a lo cholo A fuego, es que como me ilusionó el tiro pasado Yo sentía que iba al dar cacao y no, era Era un suripán todo ahí, todo feo Ok, eso es todo, ¿no? Supongo yo Bueno, segundo tiro Ya no me faltan muchos, ¿eh? Yo creo que, a ver, gastaré como unas 70 mil 80 mil gemas Y ya la tendría al tope Y tendría Ya para la siguiente semana también para tener lo necesario Que este es el tercer tiro, creo No creo, no sé A veces me pirateo ni sé qué tiro es Es el cuarto tiro, este No puedo salir nada Y quinto tiro Uy, no mames, no sale el gingerbread Qué triste Qué triste, qué triste, de veras Ah, pero sale feliz Este, el gingerbread Sí A ver qué es lo que nos sale en el susodicho Wow, qué gran tiro, ¿eh? Ese cacao Me dio ilusión ¿Te imaginas si todavía? No, bueno, ya Ya me salió dar cacao con tres O sea, ya me salió dar cacao tres veces Así Oh, y este sí me faltaba Es de los poquitos que no tengo Ay, qué buen tiro Se merece y amerita un tiro extra por esta belleza Un último tiro Eh, pichitiro culero Este No mames, pichitiro gacho 31.000 Ya, bueno, cada vez como tengo casi todos los personajes Ya me están dando más Refinadas Red Velvet O sea que ya están, me faltan cuatro Cuatro nomás Aunque uno de ellos sí está un poquito complicado de sacar Yo sé que sí Pero, a ver El pulpito pues lo sacó en misiones Es de que los Estos tres Se me hace que van a ser los más difíciles de sacar Hasta Esta por lo menos Esta sí sirve Es que esa sí sirve Es que me interesaría quizás En algún momento Sacarla así Vamos a terminar de sacar a este personaje Me parece que está hasta el 270 A ver, son 270 220 Sí, son 270 Espectivamente son 270 Este Me gustaría Poder sacar Me ha salido el Dark Cacao tres veces Eso es bastante, bastante bueno ¿Qué es lo que me están dando aquí? Por seguir invocando Ya llevo Que de 380 invocaciones ¿Cuál sería el tope? Ya voy juntando Para unos 50 tiros De este hernero ¿Eh? ¿Quién sabe? Ay, no mames Lo que te piden Estos maníacos A veces te piden Cosas medio Maniaconas No están tan difíciles Las que piden Algunas Arena Así está Si hay unas que sí Te piden cosas medio Locochonas Todavía el de las peleas Pues te la creo No sé si la armas Pero sí está difícil Bueno Aquí me están dando Algunas gemitas Las voy a tomar Para que no esté El anuncio ahí Dándome lata Pero bueno Ahorita llevamos 70 mil gemas gastadas No, 80 mil gemas A lo mejor sí gasto Como 100 mil